Hola que tal chicos y chicas de esta hermosa comunidad, espero que se encuentren muy bien porque yo soy excelente mis parceritos El día de hoy venimos con un nuevo video y esta vez viene diferente a lo normal porque vamos a estar probando lo que es mi cuenta Vamos a estar mirando que es lo que tiene y que es lo que no tiene Entonces chicos me gustaría que ustedes se quedaran hasta el final para que puedan ver todo lo que tiene mi cuenta Y me juego algunas carreritas incluso el evento de hoy para que puedan mirarlo Miren chicos aquí les estoy mostrando un poquitico y lo voy a hacer lo más rápido posible Tenemos a Elzipo, a Oko, tenemos también por aquí a Roxy Roller, tenemos a Bitbot, también tenemos a Ver Tenemos a Bizar, que este personaje pues es muy bueno Tenemos a Disco Jimmy, también tenemos a Klut, tenemos esta reliquia que vemos aquí que es el comandante Nova Y tenemos al compita Bishbro, también tenemos a Mika que es bastante buena pero que no la usamos Tenemos a Elilani y también tenemos a Rex por aquí ¿Qué les parece a usted mi colección de personajes? La verdad los tengo todos, 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 pues mi cuenta es humilde, algo humilde No quiero halagarme demasiado con esto Pero bueno, les voy a seguir mostrando la parte de los potenciadores Y miren esta reliquia que tengo aquí O sea ustedes no saben lo que es tener este poder de la teletransportación al nivel máximo Es bastante bueno, también tenemos el del policía, digo la presa inclusión policial también al máximo El propulsor cohete también al máximo, también tenemos el toro al máximo, perdón no al máximo Pero lo tenemos al nivel 10 que es bastante bueno También tenemos a estos poderes de por aquí que lo pueden mirar Tenemos muchos poderes al máximo pero también los poderes otros los tenemos bien adelantaditos chicos Entonces los tenemos bastante bien, o sea ustedes que opinan, me faltan chimba Ustedes me pueden decir en los comentarios si les hace falta alguno o si lo tienen todos igual que yo Bueno como podemos ver la cuenta es nivel 15, ya vamos para el nivel 16 Vamos bastante cerca, vamos poco a poco avanzando al siguiente nivel Y pues bueno, no me quiero alargar bastante en este video, quiero hacerlo lo más corto posible Pero siempre nos va a alargar Y ustedes lo que están esperando son el tema de los autos Bueno chicos, la verdad antes de la colaboración yo alcancé a tener todos, todos los autos Subwheel Los tenemos, son 9 creo que son, son 9, son 9 autos Subwheel Entonces los tenemos aquí, tenemos al Doom Shiffer, perdón, Doom Dringer Tenemos al Riprop, que es bastante bueno, prácticamente mi favorito Es uno de los mejores autos que hay, el Substum Tenemos al Tantuzion, tenemos al Streetwinner Parce, ustedes me pueden, me pueden, vea, yo quería hacer eso Que ustedes me prestaran sus cuentas y yo reaccionarlas Pues por eso les digo, solo si ustedes quieren y tienen la confianza de prestármela Pues yo la verdad no tengo necesidad de tomar alguna cuenta de esas La verdad ni sé como se hace para uno quitar una cuenta ni me importaría Pero pues ustedes obviamente me pueden prestar su cuenta, yo reacciono en su cuenta Y así podría sacar un video de como su cuenta y así reaccionarla Me parecería bacán, o sea, fue una idea que me salió de la nada Pues yo dije, les voy a decir a ustedes si les gustaría La verdad en mi caso yo si me gustaría demasiado parce Bueno, continuamos aquí con el tema de los autos Y miren chicos, esta cantidad de autos que tenemos Pero es que es una impresionante Ustedes me pueden decir cual auto le faltan Si le hacen falta todos O le hacen falta algunos O tal vez los tienen todos igual que yo Yo la verdad no es que me halague tanto por decir Uy, tengo todos los autos parce ¿Para qué si solo necesitamos uno para ganar las carreras? ¿Si me entiende? Pero pues es una colección bacana que tengo de autos Y pues yo la quiero compartir con ustedes Que es muy buena Tenemos al Rap Rob Tenemos estos autos por aquí Uy, parce, el jolet hot El jolet hot es muy chima, parce El jolet hot es uno de mis favoritos Tenemos el Spoon Shifter Tenemos a esto, tenemos a esto Tenemos a esto Uy, parce Uy, parce, este auto Que huevón Yo nunca lo había mirado, mano El kit les dice Uy, parce, si usted lo tiene, pa Dígame en los comentarios Si usted lo tiene ese auto Ni sé cómo llegó a mi colección de autos Tenemos al Gran Corsa Lambini GT Tenemos al Giro 93 Tenemos al Giavelin Al Giavelin es bastante bueno, parce Tiene una velocidad muy esperada Tenemos al Indy Y tenemos al Grand Beach Ya prácticamente estos son los últimos Este es mi humilde colección de autos Ustedes me pueden decir Si tienen la misma cuenta que yo Uy, parce, mirando bien Tengo 22.704.000 de oro Wow, uy, parce, mucha plata Huevón El problema es que quiero diamantes Si esa plata fuera diamantes Mejor dicho me la echaría Nunca me acaban los diamantes Nunca acaban, parce Bueno, como pueden ver Mire, 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 mire Lo que tengo aquí Esta es mi cuenta original Porque dice Gerardo sin Wi-Fi Y mire que tenemos 41.72 de puntaje En el evento de hoy Vamos a jugar el desafío diario Desafío diario Ya miramos que es un derrape Entonces para el derrape Vamos a usar el Rip Rock Que la verdad se me va muy bien Pero pues en los eventos de derrape Nunca se me dio bien Entonces me gustaría Compartir con ustedes Esa carrera Parce Yo la verdad Si no me va bien En algún evento Le digo Parce no me va bien Y si me va mal Pues cualquier cosa hago Si o que Pero de por si En estos eventos de derrape Soy muy malo Y nunca, nunca, nunca En mi toda trayectoria del juego No he podido ganar Un evento de derrape Parce que soy bastante malo En eso O bastante malo No, sino que no sé Cómo es que dos manejasen Para hacer sacarse Los 100 pasos Con puro derrape Yo la verdad Nunca, nunca Me va a poder ganar Un evento de eso O quizás después Con mucho más entrenamiento Yo sé que sí Lo voy a poder ganar Pero hasta ahora Los eventos míos Son los explosivos Que se me va Súper, súper bien Yo no sé por qué Pero son los mejores O bueno En mi caso Para mí son los mejores Y bueno Aquí completamos 2000 puntos Y podemos sacarnos Las tres estrellitas A ver Vamos a girar La ruleta Vamos a ver Que nos sale La ruleta Parce A ver Nos Le damos La girada A ver Y ojalá No salgan Los cinco diamáticos Que sí Los necesitamos En verdad No parce Muy cerquita Pero bueno Nos dio aquí Un colorcito Para el auto Pues Pues pasable Si la pasable A ver Vamos a jugarnos El evento de hoy Vamos a ver Si me puedo sacar El mismo Tiempo Que me saqué Anteriormente A ver Nos ponemos Al screen Ya Bueno Empezamos Y a ver Gente Ustedes me pueden decir Cómo les fue En el evento De hoy El evento De hoy Parce Está Pues Está muy repetido No miro Que ya salió Una vez Y mire Ya vuelve A salir De nuevo Parce Venturunay ¿Qué pasó Mano? Venturunay Ya se le está Quedando sin ideas El juego Que parce Chimba Que Venturunay Llegar a traer Un Un Juego Con amigos Parce Uy Que chimba Quería Donde Venturunay Trajera Un evento Un evento No Trajera En la próxima Actualización Para poder jugar Con amigos Un jugador Oh Que chimba Parce Ese huevo La rompe Donde llega A pasar Eso Parce Pero pues Así como va No creo Que nunca vaya A poder pasar Eso Pero pues Que chimba Quería Que hiciera Eso Bueno Chicos Espero Que les haya gustado El video Si es así Regálame Un hermoso Like Ya sabe Que le habla Gerardo Sin Wifi Y adiós Chicos Los amo Que tengan Un reciente Resto de día Adiós